Muy bien, nos encontramos a esta hora en el corregimiento de Juanfrío en una gran celebración y para ello tenemos al alcalde de Villarosario, Juan Camilo Suárez Sierra. Bienvenido alcalde. Bueno, Gustavo, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros y para todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Sí, nos encontramos en Juanfrío celebrando el Día del Campesino. Estamos resaltando esa labor que estas personas hacen en el campo. Estamos comprometidos desde la administración municipal con todos ellos. Por supuesto, a través de las diferentes dependencias estamos trabajando articuladamente para brindarles todas las oportunidades y las herramientas a todas estas personas que al final y al cabo laboran el campo y esperamos nosotros que cada uno de los productos que ellos ayudan a cultivar o que cultivan en cada uno de sus tierras, nosotros a través de los mercados campesinos que hemos venido realizando en los diferentes sectores que el próximo lo vamos a realizar lo más pronto posible en el sector norte de nuestro municipio podamos nosotros como comunidad vincularnos, no regalándoles las cosas, no dándoles ninguna prebenda ni nada por el estilo, sino comprándoles cada uno de sus productos. Lo que queremos es empezar a incentivar a todas estas personas y llevar cada uno de los productos que producen en los diferentes sectores de nuestro municipio, especialmente en la zona rural, llevarlos del campo a la mesa. No haya intermediarios ni nada por el estilo, sino que las personas puedan de una u otra manera apoyar a los campesinos de nuestra región, especialmente a los campesinos de nuestro municipio. Estamos comprometidos con ellos y el día de hoy queremos resaltar ese trabajo y estamos celebrando desde la Administración Municipal el Día del Campesino, donde invitamos a todas las personas de la zona rural, de Confrido, de Palogordo, de Lauchema, de todo lo que tiene que ver con la zona del Palmar y estamos aquí concentrados en este sector, en este sector que es un terreno del municipio, donde en este momento aquí al lado, estamos, a través de diferentes gestiones que hemos realizado, a través de OIM y por supuesto que la Alcaldía Municipal y la comunidad se han involucrado, estamos realizando un parque y esperamos que lo más pronto posible sea inaugurado. Pero adicionalmente hemos estructurado un proyecto muy importante, nos han solicitado unas correcciones del Gobierno Nacional y esperamos, ya se entregaron y esperamos que esas correcciones ya sean subsanadas para que den viabilidad a un proyecto muy importante que es un proyecto de Pásalo Bien, lo que antes era un sacudete, va a quedar en este sector, en este terreno especialmente, para el goce y el disfrute de la comunidad de este sector. Adicionalmente también decirle, Gustavo y a toda la comunidad, que el día de ayer estábamos participando en todo lo que tiene que ver con el Festival de Colonias y una representante, la representante de Villa del Rosario de aquí, de este sector, de Juan Frío. Día de ayer quedó en el segundo lugar, quedó de Virreina y esperamos realmente que, a través de las diferentes participaciones como esas, podamos nosotros visualizar a Villa del Rosario. Villa del Rosario como gente empujante, gente emprendedora, gente que lo que le gusta es trabajar y estamos realmente a disposición de toda la comunidad de Norte de Santander y esperamos que todos los demás habitantes del área metropolitana se vuelquen a Villa del Rosario en todo lo que tiene que ver con gastronomía, todo lo que tiene que ver con comercio y estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional para brindarle la seguridad correspondiente a todos los habitantes de nuestro territorio. Así que trabajando articuladamente con todos estos eventos y esperamos nosotros poder continuar mucho más durante todo nuestro gobierno. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos realmente que los campesinos puedan disfrutar de este evento que es para todos ellos.